¡Suscríbete! 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 El pantalón y la tela es muy bonita Miren, es como una tela de líneas Y viene con el topsito Es muy hermoso Estoy como, no sé si te lo pedí yo o lo pidió ella Porque aquí como que sí se nos juntan un poquito los estilos Pero es muy gracioso Porque fíjense, casi todas las cosas que yo pedí son negras Esta es mi ropa Y todo lo que ella pidió es así como beige Es así como Yo sí pedí este top que lo amo Miren, es así como Tiene un solo hombro Y luego por acá abajito se amarra Me parece que se ve como súper glamuroso Súper bonito El material es muy suave Es así como que estira Siente súper increíble En verdad se siente costoso Y no lo es porque ya saben Es Shein Las cosas de Shein son muy económicas Pedí esta faldita Que es una faldita así súper básica Es súper buena para utilizar con cualquier... Miren, hasta con esto quedaría bonito No sé, este tipo de falda a mí me fascina Siento que es muy linda Aunque creo que esta la pidió mi hermana Porque esta XL Yo la última vez pedí muchísimas cosas XL es Shein Y la verdad me quedaba un poco grande Marilena es como una talla más que yo Nosotras podemos intercambiar ciertas cosas de ropa Cierto que la mayoría de las cosas de ropa Las podemos intercambiar Aunque ella casi nunca quiere intercambiar ropa conmigo Porque no es divertido Tenemos estilos muy diferentes Esto 100% lo pidió ella Y miren, está súper bonito A mí me encanta esto así Como el cuello y todo eso Pero la parte de abajo No es muy mi estilo Aunque siento que no es muy mi estilo actualmente Pero si me conocen Si han visto los videos por mucho tiempo Saben que yo antes Siempre utilizaba esas cositas así como salidas Que creo que se llamaba peplum Yo estaba obsesionada con utilizar cosas así Pero pues ya no tanto Y ahorita de verdad Hemos estado pidiendo muchos básicos Por ejemplo Este suéter negro Así súper básico Está buenísimo Y perfecto Este grita Marilena Mirenlo Es así como te lo pones Y es básicamente como tener como Una sábana puesta Es muy gracioso Es muy cómodo la verdad Yo más bien para abrigarme Pedí esta Y esta también es como una chamarra Y me encantó el color Porque es como verde Siento que es como muy navideño Pero siento que yo no tengo muchas cosas así en verde Entonces me fascinó Miren qué bonita Es súper abrigadita Me gusta que te tapa acá arriba Ve lo que les digo La diferencia entre esto y esto Es como Son muy distintos los estilos Pero igual A mí me parece que ella se viste súper hermoso Mi hermanita Marilena Solo que pues son estilos diferentes Uf Yo me pedí esto Como les digo Bien básica Un suéter cuello tortuga Oh dios Pero es que lo veo Creo que está muy pequeño Creo que se me pasó la mano Ah bueno Pero sí estira Esto súper básico También me lo puedo poner Con los pantalones así rojos Se haría cool Para estar como súper navideña Tal vez lo pongo eso en navidad No sé Aunque también estaba pensando En navidad Ponernos solamente como Pijamas No lo sé Estoy pensando todavía Qué hacer Déjenme ver Qué más pidió ella Pachima Aquí Oh miren esto Así dos colores Me da mucha risa Porque siento que estas cosas Yo las hubiese pedido Hace como dos Tres años Igual me parecen hermosísimas Uf Este se ve súper cómodo Como un cuello tortuga Así marrón Yo me voy a probar igual Para mostrárselos Yo quería decirle a ella Que se los probara a ella Y se grabara Para mostrárselos a ustedes Pero saben que mi hermana Como que no es la más Así Que le gustan las cabras Y eso Así que no importa Yo me los pruebo Y se los muestro a ustedes Disculpen ese ruido Es la lavadora He estado lavando ropa Todo el día Entonces pues La lavadora está ahí Dándole con todo Este es un vestido Que yo pedí Y la verdad Este vestido está como confundido Porque miren Es así súper pegadito Pero es cuello tortuga Pero no te cubre las mangas Ni nada La verdad A mí me encanta Un cuello alto Así sea en vestido Sea en camisa En lo que sea No sé A mí me parece que se ve súper bien Me siento así como más alargada Me siento así como No sé Como No sé Me encanta La verdad es que me gusta muchísimo Uff Este está precioso Este es de María Elena Pero me parece súper bello También tiene un cuello alto Y miren las mangas Wow Y este Creo que es como una especie de vestido O algo así Porque trae como Una cinta Ese está muy bonito Todas las cosas que ella pidió Son así como muy calientitas Muy así como Para sentirse Como para estar al lado del fuego O algo así Estar como Relajado Ella también pidió Este cinturón pequeñito Y déjenme Miren como viene así Súper bien empacado Dios mío Esa lavadora Está dándole así Oh Miren viendo uno negro Y uno marrón Eso está buenísimo Son como esos cinturones Así como para cerrarte Así la cintura Eso es muy favorecedor Así que no se le vea el cuerpo Así que me pasa Pero sí Amorcitos Esas son algunas de las compras Estoy como Este video Siento que he tenido Muy mala suerte De verdad Me ha costado muchísimo Sentarme a grabar Y cuando me siento grabar Era lavadora Es que de verdad Amorcitos No saben He estado súper súper ocupada Creo que también Como en esta época del año He estado decorando la casa Limpiando Entonces se me juntan Muchas cosas Pero bueno Y ustedes seguramente Nos han visto En mostraciones Pan de jamón Poniendo el árbol Muchas cosas han estado pasando Pero siempre quiero estar aquí Con ustedes Porque saben que los amo demasiado Así que sí Amorcitos Ahí tienen una de las compritas Comentenme si ustedes han comprado Más cositas así Dime ideas así Como más nos podemos vestir Qué opinan de nuestros estilos Entre María Elena y yo Y sí Los amo demasiado Nos vemos en el próximo Besos Buenas noches Buenas noches Buenas noches